Ale, no hagas esas cosas, son malas Papá ya nos ha castigado mucho No, morita, yo voy a destrozar todo y no me importa cuántas veces me castiguen, morita Y si tú vas a estar en contra de mí, mira lo que se te viene encima ¡No! ¡Ah, porque me tiras popó! ¡Ay, te voy a escuchar con papá! ¡Papá! ¡Papá! Ale me tiró popó en la cara y está diciendo que va a ser mucho de eso ¿Por qué estás feo? Oye Ale, eres un bebé malo, definitivamente eres un bebé total y completo ¿Por qué hiciste eso? ¡Papá! ¡No! ¡Aléjate! ¡No, aléjate! ¿Qué vas a hacer? ¡Ven hija! ¡Hija ven! Te voy a mostrar algo, hija ven Ven, te voy a mostrar algo Ven aquí, no le hagas caso a ese niño malo Ven, tú sí eres una niña buena, ven Ven aquí ¡No! ¡Papá me electrocutó! ¡No, papá! ¡Dile algo, por favor! ¡No, sí! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No! ¡No! ¡Ese niño se le metió! ¡Ese niño se le metió el bicho! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Papá me robó la tableta! ¡Ten cuidado! ¡Que puede pedir cualquier cosa! ¡No te preocupes! ¡Le tengo bloqueado el internet! ¡Ven! ¡Sola a la calle! ¡Sola a la calle! ¡Ven! ¡Dime, dime! ¿Qué pasó? ¡Ves que el papá es tan bueno que sabe planchar, ¿cierto? ¿Sabes que yo sé planchar? ¿Pero por qué estás plancheando el piso? No, bueno, escúchame Dios me contrató para hacerle un trabajito ¡No! ¡Que llego ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arre, uno! ¡Ok! Te estaba contando Dios me contrató para planchar el cielo ¡Mira! ¡Mira mi mano! ¡Estoy planchando el cielo! Espérate que no te veo Tengo que alejarme más A ver ¡Ah, en serio! ¡Mira, mira! ¡Estoy haciéndole! ¡Papá, que no te veo! ¿De verdad? Espérate que estoy muy cerca ¡Ahí! ¡Ahí me ves! Espérate, me alejo, espérate, me alejo ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahí sí te veo! ¡Oh no! ¡Mira, mira mi mano! ¡Papá! ¿Pero qué? ¿Qué está pidiendo mi hermano? ¿Cuántos ratones? ¡Invaciados ratones en la casa! ¡Ay! Oye, definitivamente tu hermano es muy malo Vamos a explotarlo en el TNT Porque es muy malo ¿Vamos? ¡Qué chorizos! Oye, compró PC Gamer ¡Qué chorizos! ¿What? ¿Pero para qué uno PC Gamer? ¡Ah, papá! ¡No, pero sí! ¡Comprado! ¿Qué le pasa? Oye, están enfrente a mi imperio Papá, ¿qué está pasando? ¡Te preocupes, papá! Voy a comprar cosas para contrarrestar a mi hermano ¿En serio vas a comprar cosas? ¿Qué vas a comprar? ¿Vas a comprarme un regalo a mí porque eres muy buena? Sí ¿Por qué me sale crédito de cleaner? ¡Mi hermano compró tanto que ya no puedo comprar! Oye, ¿ya no sirve mi tarjeta de crédito? ¡No! ¡Te gasto toda la tarjeta, papá! ¡Te gasto toda tu tarjeta, papá! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Papá, mi hermano está electrocutando! ¡Me dile algo! Mira, niño malo, te voy a castigar ¡Una semana sin PlayStation! Papá, me robé la tarjeta de crédito ¿Una semana sin PlayStation? Mira lo que yo le hago a tu casa Si tú me haces una semana sin PlayStation Si tú le haces algo a mi casa Te voy a echar de la casa Papá ¿Necesito salir, papi? ¿Me abre la puerta? Papá, no puedo salir ¡Ahí, ahí les abrí! ¡Ahí les abrí! ¡Ahí les abrí! ¡Ahí les abrí! ¡Ahí les abrí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! Dios, hay de verdad muchas cosas, ¿eh? Papá, mira, tengo una tarjeta gráfica ¿En serio? Justo necesito una, ¿eh? ¡No, corre, papá! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Corre, corre, 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 papá! ¡Es mi hermano otra! ¡Ah! ¡Qué chorizo! ¡Qué chorizo se acaba de pasar! ¡Mi hermano! Papá, mi hermano está haciendo mucho desastre ¡Mira lo que ha hecho! Mira, tu hermana de... ¡Ah, no! ¿Qué haces? ¿Por qué no te vas? Perdón Mira, papá, forma Y voy a destruir toda la casa ¡Con la ayuda de Bellito! ¡Papá! Oye, tu hermano es muy malo, definitivamente No sé qué voy a hacer con él Él pudo... De hecho, pudo comprarte de té y destruir Pero papá, no me... Pero papá, come tú mejor que estás verde ¡Ay, eso es cierto! Voy a comer esto ¡Ay, no! ¡No, no! Eso no se come, papá Papá, tenemos que hacer algo para que mi hermano Deje de hacer eso ¿Por qué va a flotar la casa? Oye, estoy viendo dos bebés ¿Por qué? Estoy viendo dos bebés ¿Por qué? ¿Qué hago con este bebé? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡El bebé se come a un bebé! ¿Qué está pasando? Ya no quiero más esto Yo me voy ¡Ay, no, no, no! Oye, oye Tú definitivamente... ¿Qué haces con esa TNT, morita? Es verdad Era que quería agarrar esto Papá, tienes una infección de... Infestación de ratones Sí, me parece que hay que comérnoslos Porque es que no... No hay... No hay forma de limpiarlos Son muchos Me parece que... Como decía Oye ¿Qué? Preparados para su fin Porque eso no es todo ¿Cómo? 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 ¿Qué vas a decir? ¡Voy a comerme toda la casa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Te va a comer a ti! ¡Te va a comer a ti! ¡Papá, corre! ¡Voy a ir a toda la casa de Popó! ¡No, no, no! ¡Vámonos a la pina! 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 ¡Dormelos a la pina! ¡No! ¡Yo me libero de esto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, me caí! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estás lleno de Popó! ¡Me toqué el cuchillo! ¡No, papá! ¡Ay! ¡Me remané a la Popó! ¡No, papá! ¡No! ¡Qué alto, papá! ¡Corre, morita! ¡Corre, morita! ¡Corre, hija! ¡Ven! ¡Papá, llévanme a la pina! ¡Ya no les queda más salvación que comérmelos! ¡Vámonos de la casa! ¡No vamos en el auto! ¡Ven, vámonos! ¡No, se estoy lleno de Popó! ¡Llévame a bañar, por favor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡En la cocina! ¡No te mueras ahí! ¡Ven, papá! ¡Ay, voy, hija! ¡Ay, voy! Estoy cochina por culpa de mi hermano ¡Mira lo que me hizo! ¡Te voy a dar una ducha! ¡Te voy a dar una ducha! ¡Ven! ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo también quiero una ducha! ¡Ay, está muy caliente o fría! ¡No entiendo! ¡Está fría, pero... ¡Ay! ¡Casi me ahogo! ¡Ahí está! ¡Papá, se me está derramando! ¡Papá! ¿Me das una ducha, papi? ¡Espera! ¡Los estoy bañando! ¡Los estoy bañando con jaboncito! ¡Mira! ¡No, pero no me dejes de comer eso, papá! ¿Por qué me quieres? ¡Papá, si puedo, agua caliente! ¡Yo soy la bebé buena! ¡Es cierto! ¡Oye! ¿Está saliendo agua caliente o me parece a mí? ¡No! ¡Ah, no! ¡Sí, se está quemando, mi hermano! ¡Papá, ayúdalo! ¡No! ¡Me estoy quemando, pero esto me hace mejor! ¡Lo merece porque es malo! ¡Mira, es rojo porque es malo! ¡Vamos a poner si necesita mejor! ¡Te voy a poner un poco de champú! ¡Ven! ¡Por favor, papá! ¡Quiero hacer chupis! ¡Ok, haz un poco! ¡Haz un poco, sube! ¡Ok, sube ahí! ¡No puedo, papá! ¡No, papá! ¡No! ¡Perdón, perdón! ¡Ok, sube! ¡No! ¡Oye, papá! ¡¿Qué? ¡A ti siempre te gustó! ¡Qué chulito! ¡Qué chulito! ¡A ti siempre te gusta esa tostadora, ¿cierto? ¡No! ¡La tostadora! ¡Escúchame! ¡La tostadora es de electricidad! ¡Iba a estar dentro del agua, papá! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No me voy a conectar todo, papi! ¡Si no me da lo que yo quiero! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No me pasó nada, eh! ¡Es que no la ha prendido, creo! ¡O no, sí ya la prendió! ¡Ya está prendido, de hecho! ¡Ya está prendido, de hecho! ¡Y por qué no le pasa nada! ¿Por qué no le pasa nada? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No lo sé! ¡No funciona! ¡Voy a traer un pan! ¡Morita, dame esa tostadora, morita! ¡Fuelta esa tostadora! ¡Ahí está tu porquería! ¡Qué porquería! ¿No quieres que yo te golpee, cierto? ¡Eres el peor hermano del mundo! ¡No! ¡No me metas ahí! ¡No jales! ¡No! ¡¿Qué pasa nada! ¡Papá! ¡¿Qué vas?! ¡¿Qué pasa nada?! ¡Oye, pero no me quedó! ¡No hay agua! ¡¿Y el agua?! ¡Oye, ¿y el agua?! ¡No se está hermano! ¿Qué haces ahí? ¡Oye! ¡Oye, un cobrito! 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 ¡Oye, no! ¡Mi hermano es el peor! ¡Adiós, mundo cruel! ¡No! ¡Gracias!